Hay una medición que es un parámetro internacional, es una creación local de hace un tiempo del Instituto de Estadística. Creemos que no condice la realidad laboral, que además hay algunas luces amarillas en nuestra economía, con lo que da oficialmente la cifra, bueno, el gobierno a través del Instituto de Estadística. ¿En el caso de su departamento qué estimaciones hace? A nivel gremial, a nivel social, no bajaría de un 9-10%. En la capital, fundamentalmente, que es donde hay un impacto industrial adverso en los últimos tiempos, frigorífico que todavía no abrió, la curtiembre cooperativa con dificultades, y en algún aspecto el 3% es irreal. Hay que preguntarle a los gremios, al centro comercial, a los actores, para que claramente se constate que esa cifra no ha ido a la baja. Sí en otras localidades, tal vez, pero en la capital de Florida es irreal. Lo vemos nosotros diariamente.